En nombre del Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus pies, y entiende en ellos el fondo de tu Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu, que todos los que te amas, y tu remorada para el cielo. Oh Dios, que has incluido los corazones de tus pies, con la luz del Espíritu Santo, no creemos en su estado con el mismo Espíritu y nos vemos siempre en tus divinos consuelos con nuestro Señor Jesucristo Amén en el nombre de Dios el mismo Señor Jesucristo Amén La siguiente presentación ha sido realizada por los alumnos del 5 con el apoyo de la profesora Eresta Ventana y en todas las instituciones agradecemos a los compañeros de todas que han hecho posible que hagan el evento los alumnos para sus partes en esta dramatización son Aparicio Villena el 5 año el 5 año el 5 año y van a ir en cotidia del 5 año Neico Navarrete César del 5 año Martín Antonio Isabel del 5 año Matías Salario ¡Gracias!